Envíen reconocimiento Aquí Falcon 3-0 Amar a esos culeros UAV iniciando apoyo aéreo Voy subiendo el ejercicio a este Aquí hay de calibre pequeño Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¿Dónde se abre por izquierda? UAV sin combustible Regresamos para reabastecernos Envíen reconocimiento Aquí Falcon 3-0 Recibido UAV iniciando apoyo Tomarse de pelo Y... ¡Gatú verga! Tratar de bomberos ¡Gatú verga! ¡Gatú verga! ¡Gatú verga! ¡Nos regresamos para reabastecernos! ¡Queda uno de acá! ¡Queda uno nomás! ¡Márcamelo, papá! ¡Ah! ¡Me tiraron de paso de la derecha, huevo! ¡Vamos, pipa! ¡Todo al lado ahí! Papá, ¿dónde menos está el vato? ¡Está sin escudo! ¡Está sin escudo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero en dónde menos lo sabes! ¡Para allá atrás, mira! ¡Avanzando! ¡Allá va el vato o qué? ¡Azul! ¡Sí! ¡Me tiraste! ¡Se acabó el tiempo en marcha! ¡Objetivo no completado! ¡No! ¡Ay, puta puta madre! ¡Colocando una... ¡No dispares! Le salió cola, culero. Esto es chingar de su madre. No tengo ni una placa, huey. Ni yo. Aquí traigo caja de placa, huey. Vengan, vengan, vengan. Ponla, ponla. Mira. Tiro mis placas para que se rellenen. No... ¡Ay! ¡Qué coraje, huey! Ja, ja. Ya sé qué dice usted. No, pero es lo mismo. Yo les agarré ahí. Se la pelaron. Bien ojete a los culeros esos. Los tres. Según nos flanquearon con madre, huey. Sí, la habilidad. Justo aquí. Sí. O sea, nos rod... O sea, se dividieron en tres, huey. Primero que habría este que vinimos a matar aquí. Y luego guache a los otros culeros. El que... El que entró a... A bomberos. Ese huey casi me mata con Origin, huey. Porque yo le entré con... Le entré con MP5 y él con Origin, huey. Y los chingueles y todos en la cabeza. Vamos a comprar un UAB. Si quieren yo... Yo lo compro y comprense de reanimación. Vendedor por aquí. Me estiraron a mí ahí. Podría tener eso que necesitan. Compro yo y vía. Comprese de reanimación. Ah, que feo. Un mapa esta... Ahí va. Ah, agua. Y sonos que hicieron los gritos. Se dirigió hacia allá. Eliminé uno. Trabajo por poco. Cash aproximándose. Zona segura reubicada. Baje a otro A la izquierda Está sin escudo UAB enemigo arriba Abatido otro UAB enemigo arriba Otra vez cámara Que me prendí A la minero pipa A la minero pipa